Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime Que es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira Mira de mí Mira que mi alma sangra Mira 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 Gracias por ver el video. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo, quiero olvidar el sabor de tus labios, quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Dime que es lo que tienes, que yo no puedo olvidarte. Ay, 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 mira, mírame, mi niña, mira que mi alma saldrá. La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! Gracias.